¡A ver ese aplauso dónde está, que son gratis! ¡Thank you very much! Nos vamos a ir despidiendo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta magnífica tarde de calor en la tierra salmantina. ¡Chau! 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 ¿Qué tal tío? No podemos parar, ¿eh? ¡Adiós! 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 De lo que no vaya, de lo que no estoy ahora No quiero volver a hablar Y de princesas que buscan Dinos que coleccionan A los pies Y de su cara y de su mano No quiero volver a hablar Y de princesas que buscan Dinos que coleccionan A los pies Y de su cara y de su cara Y de su cara Y de su cara Como la sonrisa rotante en un bar, una calada algo que me pueda colocar, una película que cancilla de miedo. ¡No me van a creer! ¡No me pongan conmisiones! ¡No me van a creer! ¡No me van a creer! Luego el nick ha estado descontrolando y frenándome. ¡No me van a creer! ¡No me van a creer! ¡Gracias!